02 Sancry 02 Sancry Cholo Plataforma más dura, número uno en San Cristóbal, rompiendo con Naudie King El... ¡Óyeme! ¡Ey! Es como cuando está lloviendo, empezaron al paso ¡Un aplaudismo! ¡Naudie King! Señores, tenemos el número uno, el promotor como se le diga eso en los 990 o sea, los 990, te estamos hablando de 990, préstame un 990 por favor Pásame el fundador de los 990 y el favor Este, en la tienda tú compraba un bósel y te daban dos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cómo así que el fundador de los 990? ¿Este fue el primer tenis que se vendió en ese precio? No, porque tú sabes que cuando salió este tenis, un ejemplo a la gente le dieron muy duro al tenis porque el tenis pega con tome tú le puedes meter un pantalón blanco o un poloche cualquier poloche y va a romper con el tenis entonces la gente le dio demasiado 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 al tenis pero ok, ok por eso por eso es el fundador de los 990 yo le puse así el fundador ah, pues entonces tú fuiste tú fuiste uno de los que de los que el tenis salió en Estados Unidos un mes antes y tú lo tenías aquí ya yo lo tenía aquí el tenis estaba aquí en verdad porque ahí tenis que un ejemplo de ese 990 entonces salen allá antes de un mes tú lo tenías aquí, ¿verdad? están aquí ya no, lo tenemos en el patio es verdad, te creo que tú eres un 990 entero el diablo el diablo espérate espérate me voy a poner esa vaina arreglos y me voy a poner una crena espérate 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 vamos a llevarlo suave vamos a llevarlo suave él quiso dejar dicho él quiso dejar dicho que a este tenis le dieron duro le pusieron 990 pero antes de salir de tenis ya habían un millón ya habían pilas de tenis 990 en verdad claro, tito, claro yo lo vi con un aceite y dos pares de tenis de estos sí, pero ese tenis ese tenis lindo, loco tú estás claro, tito lo que yo te estoy diciendo en vez de un colorcito que tú te lo pones y la prendes de verdad sí, pero yo nunca me puse ese tenis pero pero yo tengo más que a mano ese tenis hay pilas de tenis que están heavy de verdad claro, si no pues si tú eres el 990 tú eres el 990 fácilmente te cambian el nombre en vez de quién te pones el 990 oye algo oye algo tito, ya me lo sabes quién es de lo bueno oye algo lo van a atacar que me ataquen no, no porque dime tú un tenis un tenis de esa calidad que tú te lo pongas no te hace dime ¿qué es lo que? porque yo me lo pongo tito yo lo vendo y me lo pongo oye el sistema es que no todo el mundo tiene la fuerza para comprar un tenis original entonces se lo ponen de eso y hay pilas de gente no, pero yo he visto tigres que pagarse un flow el 31 de diciembre le dan 30 mil pesos y lo invierten en un tenis y se quedan en joya se quedan en joya ya, es que tú me fieres tener un tenis original un tenis original y reventado yo lo que veo yo lo que veo que estos tigres que se visten de nuevo por ejemplo poloche pantalón y tenis por 9.90 ¿verdad? ¿cómo voy a ir donde eso? no, no, no así no o sea barato barato precio barato ya ya, ya, ya ya te estoy hablando de barato y viene un tigre de esos que frena con los tigres de 15 mil pesos y y se le ven camu no, se le ven camu pero usted de los de 9.90 se le lleva a las mujeres déjame decirte algo y esa freca no, no, no déjame ponerte algo claro oye, Usted lo que es un freca las mujeres no saben de tenis las mujeres no saben si el tenis original o es malo oye, el sistema oye, el sistema oye, no es que las mujeres no saben si el tenis original o si el tenis de tigres va a tener que andar con su tigre oye, el sistema mira hay pilas de tigres que se ponen los tenis original pero hay que ver cómo se le ve entonces nosotros miren un ejemplo yo me pongo tenis original y me pongo mi 9.90 y ahí hay tigres no te voy a creer sí escúchame a mí hay tigres que se lo ponen del kilo y uno con uno 9.90 le quita a la mujer y de todo y se la roba y de todo no relaj fue manito te enseño pruebas no relaj te enseño pruebas te enseño me voy hay pilas de bocones no se va a enseñar hay pilas de bocones aquí 02 Sanctis no se permite eso pero déjame ver déjame ver el Instagram déjame ver los días como tú lo tienes con 9.90 no se corre con 9.90 no se corre no tú estás seguro yo mejor la prendo daño par de matrimonio aquí en San Cristóbal eso es lo que tú quieres daño par de matrimonio en San Cristóbal estamos conversando fíjate lo que tú estás haciendo daño par de relaciones es que las mujeres no saben de tenis la gente está equivocada tijito la mujer te va a poner unos tenis pues sí tú lo que tienes que andar limpio oiga lo que le voy a decir eso no es 9.90 para mí dan hasta psicote para ti es verdad tú lo que tienes que andar limpio también oíste sí es verdad a ti te va a dar psicote con un tenis malo con un tenis bueno con cualquier tenis que tú te pongas tú lo que tienes que ser higiénico y andar limpio las mujeres no saben de por un tenis te lo estoy diciendo yo esas mujeres mujeres altagama también mujeres las mujeres no saben de tenis bueno yo te mira en su gran mayoría puede que uno yo espero que en todos los comentarios quemen al deten a ver si las mujeres no saben de tenis que tienen que matar y el amor le entra por un tenis oye algo ya el carisma y el amor le entra por un tenis ahora tú tienes una bendición Dios te dio la nariz para dar de sombra a la boca tú no puedes hablar mucho de bendición divina bonita déjame ponerme donde tú estás al favor no 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 déjate déjate oye va mal es mentira con esos cinco que los tienes prendidos es mentira espérate que en vivo que estamos estamos en vivo venga a ver el goet cuidado si sube eso yo no hablo por hablar es mentira el menor que la prende es mentira es mentira la prenda el pañuelo y entonces yo quiero hacerte una pregunta si cantan agua ¿cómo tú vas a volar la malla? ¿cómo? si cantan agua ¿cómo tú vas a volar la malla? con esos pantalones en las rodillas es que yo no soy vicioso no voy a trabajar nadie pone la vuelta yo trabajo dile que tú no voy a oculto me lo vas a quemar yo lo que daño es un par de matrimonios si te enseño el dien y el celular ya tú sabes pásame el celular ahí ven oye pásame el celular es que te aguante espérate dale que cargue un chismá dale que cargue un chismá no que te voy a montar ahora del celular espérate espérate yo voy a ver si los 990 están corriendo yo te voy a hacer una pregunta va acá espérate espérate eso tigre que la montan que ya tú sabes que ellos se ponen bueno original y si se ponen una falsa como quieran para la gente original si han puesto 990 que tigre habla habla claro hay un coro para tu reina apúnteme yo no sé que se yo y yo estoy en el closet de ellos Raulito en la casa el Jai pues wey tú estás loco por ponerme chimpiá con esa gente que no wey tú estás que no wey por ponerme enemiguito de esa gente que no wey es que no que te tengo que preguntar tía bueno es que yo no sé mi hermano y que sé yo pues yo soy el closet de esa gente o tú me has visto para la terrena con esa gente cámbiale el nombre póngale 08 jeta yo no sé ok tú solo has visto yo no sé de tenis ah ni yo tampoco yo no sé de tenis yo me lo pongo y ya no yo no sé de tenis olvidate de eso oye algo oye algo fuerte el outfit más caro que tú te has puesto en cuántas rondas más caro así comenzando por 9.90 por 9.90 sí pero yo con un flow de 5.000 pesos lo aprendo más que mucho que se pongan uno de 40.000 espérate 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 vamos a ser más serio calcula el flow que yo tengo ahora mismo 9.90 en los pies llégale el pantalón llégale el pantalón no puede costar más que unos tenis el pantalón como 1800 el pantalón ¿cuánto van de este? 1.8 la correa ¿cuánto vale? vamos a decir hasta el 9.90 la mango la correa está cara no no está mil pesos así que yo la vendo yo la tengo ¿cuánto van? ¿cuánto van? 2.8 el poloche sí vamos a ver por el 9.90 el poloche está bien ese yo lo tengo en 8 no ese yo lo tengo en 8 está bien frena mi tienda que ese yo te lo tengo en 8 está bien ese yo lo vendo en 8 ese ese Douglas no me vengas que con todo eso como 25 pesos sí pero yo te estoy diciendo está bien pero él depuró él depuró él depuró uno ¿verdad? dos tres tres mil ochocientos pesos tres ocho espérate la Sidney la Sidney en Gucci que tú tienes de la cadera hermanito esa cadena me la puso Vladi para frenar para acá ahora no me entiendes porque tú sabes que yo trabajo con el loco mío Vladi Vladi Sport y hago videos allá de promoción 9.90 mi respeto a todos los patrones que venden de 9.90 y a los que venden original también pero yo la prendo con los 9.90 no Bulto y el chamaquito se ve duro y no tiene todo lo cual todo el mundo invertido eso es lo que la gente tiene que entender que usted no tiene que andar original para usted verse bien la vaina es bien limpio y bien bonito olvídate de que un buen perfume el Detel está eso es lo que yo vendo claro está ofendido pero tú no quieres hablar de lo que yo te pregunté pero es que lo que tú quieres que yo hable es que yo no ando depurando gente ni que quien se viste original esos no son esos no son mi problema ni mi pertenencia yo no ando atento a eso yo estoy loco que el profesor me depure que le estoy por depurar a la mujer al profesor no pero si el profesor te depura tú te tienes que sentir orgulloso Tito Tito tú estás confundido tú te equivocado claro óyeme a mí no te vale de nada que tú andes más caro del mundo y sin un peso de lobo el chico eso es lo que vale eso fue lo que yo te dije del planeta de diciembre pues ya olvídate de qué original o malo cópiamme a mí Tito cópiamme hay pila de tigres por ahí enseñar una moña no no o cómo andamos andamos suaves me frontean no los cuartos están dentro de la pasola mía es mentira hay pila de tigres que me frontean por ahí con los últimos iPhones y la última vaina mira con que ando yo humildemente con un 6S pero ando montado no bull en una planta de ciento y pico de dos gomas y ellos que se muevan en un iPhone que se enferme la mamá de madrugada a ver si la van a llevar en el iPhone ya te sabes hay un concho que tienen que tirar que lo que dale para acá que estoy bobo no bull el chamaquito la tiene organizamos totalmente y me están diciendo por ahí me están diciendo no yo lo he visto háblame de la música la música king of king antes de entrar a la música una pregunta antes de entrar a la música las mujeres que tú me dijiste que te enseñan no 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 si las me enseñan tienen que enseñar en cámara no 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 quiero dañar para el de matrimonio que se ve lindo oye algo oye algo claro que que lagarto me hizo me dijo lagarto en si que está frío me dijo necesito que me le hagas esa pregunta a un par de gente que vaya al programa ok si tú tienes 200 pesos y tú estás con el teléfono sin internet y tú tienes hambre ¿qué tú haces? con esos 200 pesos oh yo como tú estás loco ok yo como tú estás loco que internet del diablo yo pongo mi internet está bien oh con el internet yo voy así mira ya cleto en que tú estás cleto llevas comida para la tienda sí y tú cleto para igual yo estoy en el paribayo verón claro y si no hay para comer no y tengo el internet para seguir siguiendo así para comer y cenar bárbaro claro recogí una comida en el net y yo en el cleto oye por favor sacame este corte ese PR y pónmelo ahí usted con 200 pesos usted tiene usted no tiene internet ¿qué usted hace? compra una comida o pone su internet déjelo en los comentarios para saber qué usted hace es como dice el déter en una frase es bacano está bacano y hay que hacer la diligencia el déter lo dice no gusto en la canción que tiraste sí pregúntame lo que yo iba a preguntar pregúntame lo que yo iba a preguntar yo no te estoy atacando no pregúntate 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 yo lo proyecto la música ¿qué es lo que es con la música? la música estamos trabajando gracias a papá Dios estamos trabajando estábamos tirando música por soltar pero gracias a papá Dios nos estamos organizando te voy a decir algo yo te voy a decir algo siéntate claro tírate el verso más duro de la música que tú has tirado el chamaquito la tiene en primer lugar en segundo lugar el verso más duro que quiero no te metas a mente en los bolsillos que te vas a coger con migas a los 9 de los 90 los 90 es verdad es que son todos duros en verdad lo que pasa es que oye el sistema lo que pasa es o entra YouTube ahí mismo Naudikin mi gente wey porque en esta plataforma no se le puede mentir a los fanáticos porque son son reales entren a mi canal de YouTube a toda mi plataforma Naudikin oye el sistema escúchame a mí Rubio escúchame a mí lo que sucede es que tú sabes que aquí mismo hay que olvidarse de aquí de San Cristóbal y enfocarse más para afuera porque aquí como que hay un bloqueo háblame de los artistas de San Cristóbal qué es lo que es con los artistas de San Cristóbal cómo tú te llevas con ellos yo me he llevado bien con todo gracias papá Dios pero yo creo yo creo que tú eres uno si no el único uno de los de los artistas que tú te llevas con todo el mundo porque en todos los artistas de todos los índices yo te veo ahí comentando en bacanería oye que es lo que pasa ahí no 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 espérate en bacanería que eso está todo eso está bacano pero qué pasa con el artistas de San Cristóbal el artistas de San Cristóbal tiene un flow que cuando coge W se fluye eso es real güey y yo no sé por qué el artistas todos los artistas de San Cristóbal cogieron W y se ponen oye que lo que sucede oye por qué no crece el monopolio de aquí porque aquí hay un monopolio aquí hay un industria pero tú te llevas bien todo esto mira que lo que pasa un ejemplo cuando sale cuando salió el Clas Lava prendío yo era uno qué pasó con esa gente yo era uno de los altistas yo era uno de los altistas un ejemplo que ellos soltaban una música y yo lo subía a toda mi plataforma porque yo lo que quiero que creen que el movimiento no lo hacen porque creen que van a perder fanaticado usted no va a perder nada porque usted no está pegado no sé si me entiende entonces J Noa un ejemplo firma por la Sony prendísima soltando proyectos y nadie la sube nadie la sube entonces que yo hago en bacanería yo la subo porque si no bulto no bulto y es muy dura es muy dura pero que aquí aquí un ejemplo mira dije que son la cara que cara de qué no son cara nada vamos apoyando todos como se apoyan los capitaleños tú no ves que el capitaleño buscándose todos los cuartos del mundo y nosotros 0880 aquí tú sabes que para mí para mí para mí para mí el 0880 él no ve que yo me oíte él nunca ve hay algo para mí el artista de San Cristo oye aquí hay pilas de chamaquitos que son durísimos que son maniáticos pero tú tiraste el par de temas duros también de este que ha pasado te bloquean no no yo siempre hice música siempre he hecho música de hobby la gente la gente siempre la da yo quiero escuchar un versito es que de este él tiene par de pesos escucha Eta oye que pasa aquí con lo con lo altita de San Cristóbal yo no me meto no corre con altita ninguno yo le he hecho coro al que hace yo le he hecho coro albacano de aquí cuando un altita aquí en San Cristóbal coge dobiú se orgullece es verdad yo he hecho coro y después con con huicho yo andaba para arriba para abajo pero huicho andaba así huicho conmigo nunca huicho conmigo nunca se puso dique 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 u pero huicho con las otra gente responsablemente lo digo yo andaba abierto ¿entendiste? yo he hecho coro con los rezos he hecho coro con un par de altitas de aquí con Lenín así a coro llamo a coro con él no es que no se mora pero ya él está en su flow no Lenín ni me responde ah bueno y yo la he tirado saco saco de veces por 10 y él no me responde entonces vengo yo hago una vaina psicópata y la prende y después me responden ponte a trabajo para eso no porque yo trabajo porque aquí en San Cristóbal hay altitas por ayuda aquí hay pilas de altitas que son por ayuda y hay altitas que son por talento no sé si me entiendes lo que te quiero decir cuidao hay mucho altitas aquí que si yo hubiera tenido la ayuda que ellos han tenido tuvieran que mamá menciona uno tú estás claro tienes manejo yo ni manejo tengo no 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 yo no sé yo no sé menciona uno ¿quién? letra 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 está por ahí sí yo creo que tú sabes que hay pilas altitas que antes no ayudan yo no la he tenido pero menciona yo soy tantal pero tú estás en el mismo clan que estaba letra siento como que de letra que tú quieres decir algo ¿cómo de letra? mi hermano pero yo estoy otra élite el ya oh oh ¿cómo así? oh oh al suelo letra está ahí pero que yo estoy otra élite porque letra cantaste la terrenia y esa no la cantaste y te la sabes el sistema de letra es que letra estaba allá con Vladi desde el inicio cuando yo entré allá yo nunca le dije a Vladi que yo canto yo siempre he hecho mi diligencia yo no sé si me entiendes está bien pero ¿por qué tú dices que tú estás o sea letra no se puede comparar con el menor? no es que letra ¿qué te explico? letra está todo y de todo pero que letra ya está como ya él está ¿está viejo ya? no es que él está viejo no es que él está viejo no lo que pasa es que letra ya está como en otra posición que está a su lado yo estoy haciendo otra cosa él está en su lado yo estoy en mi lado pero somos la misma familia el cartel de letra ah habla claro pero mira un ejemplo pero ¿quién ha tenido una ayuda aquí que tú no la has tenido y la has aprovechado? tú estás claro no no yo no tú estás claro ojalá yo mira un ejemplo aquí hay sacos de discotecas que son duras prendidas y yo he tocado piles puertas en discotecas y tú sabes lo que me dicen no hay espacio ha tirado y tú sabes lo que me dicen tiene ni 15 minutos y el de afuera son bobos son bobos tú sabes lo que hacen un ejemplo voy yo a la patronal de aquí o sea el de afuera lo apoyan porque el de afuera está pegado pero no importa porque apoyen el de aquí está bien yo me pego aquí si a mí no me dan mi moña no toco si te están dando 15 minutos en una patronal son mucho te están dando un break bacán en 15 minutos tú cantas 6 temas pero está bien mira cómo son los temas que tú tienes pero está bien está bien mi rey y ahora está bien en 15 minutos tú tiras un concierto claro hay tigres yo te puse 15 minutos pero son menos tú sabes de lo que yo te estoy diciendo yo sé pero hay tigres que tú dices el nombre en Audikín tiraste ni medio verso bájenlo ahora escúchame o es mentira yo sé pero ahora ahora escúchame mi rey es mentira o tú eres del monopolio de cuál monopolio tú sabes que tú sabes que aquí yo cantaba en el 62 antes de escrito tú lo sabes que tienen el sistema bloqueado Tito bailaba antes cuando Pablo Pidi Tito sí sí tú bailaba de embob déjate el manga ahí no 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 yo pensé no 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 estoy quillado contigo tú eres mío estoy quillado contigo pues yo estoy pensando que la entrevista va a ser una vaina transparente y le vamos a hablar al público y te siento mareándome tú me estás diciendo a mí que aquí hay altitas que le han dado el break y han roncado que si te lo dan a ti tú la veas pero no me dice quién yo la he tirado a Francivi y Francivi oye yo la he tirado a Francivi man guy yo la he tirado a Francivi sí te escucho rompe 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 eso ya me maduré yo la he tirado a Francivi yo Francivi con el rojo prendido ha dado contola Francivi espérate cuando él me ve en la calle me brincaba y de todo y yo le tiraba y nunca me respondí un dien y él le ha dado saco oportunidad a pila de gente ¿por qué no me la da si yo tengo el talento? pero frenan que cuando viene a ver tiene mucho dien no venga esto detor espérate ese es el Jordan Cocobrilo está de tranquilo el hueso venga ahí wey te muevas con este tenis yo lo hubiera visto de verde yo lo que te he puesto es que yo lo aprendo más duro que cualquiera que se ponga un original con ese tenis que le tenga un flow prendido ay santo ven a ver ven a ver ven a ver ven a ver tito ven a ver wey ahorita ese es el del copo wey el de el de el de el de ahorita dicen que fue un huevin que lo mandó huevin es mío y no bulto el que la aprende de verdad el que la aprende de verdad tú estás claro que no de boca que huevin la aprende de verdad wey huevin la aprende por eso que yo te digo a ti que yo la aprendo también en los 990 y si tengo que aprender la original la aprendo wey porque yo le tiro a huevin ahora a mí y él me pone cualquier vaina no bulto wey huevin no tiene mente y la aprende claro uno de los que viste más duro en el país se llama paparretro huevin ¿quién por qué dijo que no? porque tú me haces esa clase de pregunta ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? me haces esa clase de pregunta ¿quién dijo miedo? como queriéndome buscar controversia con gente ¿quién dijo miedo? no no tú estás mal el hombre está hablando a mí me jalaron es humilde huevin a mí me jalaron y me dijeron ¿qué es lo que con ¿qué es lo que con ti? ¿le están pasando algo porque ti y huevin se iban a matar los cabares una vez? háblame de eso yo ¿qué tal vez eso? tú sabes que yo ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? ¿a mí? sí pero tú te estás volviendo loco a mí me dijeron que él te rompió la boca nadie se ha puesto esa corona está bien pero ¿qué fue lo que pasó? y menos él ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál pasó? tú lo que te estás inventando vaina para poder defenderte mira llama llama es mentira es mentira tú nunca tuviste ningún roce con él ningún roce ah pues está bien a mí me dijeron es por mi madre que a mí me lo dijeron la tengo a oficiar la bichota en la casa no, 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 no yo lo que estoy diciendo es que a mí me lo dijeron a mí para lo único que yo le tiré a huevin fue para que me grafitee un negocio que yo tenía a mí me dijeron que ustedes no, no, no escucha, escucha a mí me dijeron que ustedes dos en los cabares estaban peleando fuera de coro a mí me dijeron que tú te lo estabas comiendo con yuca fuera de la casa no, 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 no es mentira eso yo nunca le di golpe yo lo que te voy a decir algo pero que yo nunca nunca le digo el golpe a huevin pero huevin tal me dio mira pero a mí me dijeron eso ahorita en la tienda a mi madre no, no escúchame, escúchame a mí ahorita me dijeron ve acá me hallé raro que Tito estaba defendiendo a huevin oye es que Tito es un hombre justo loco está bien pero yo estoy diciendo lo que a mí me dijeron no se trata de que si es mío no es mío si perdieron a mí me dieron y yo le dije sé claro sé claro como tú me callas a mí sé claro sé claro sé claro como tú me callas a mí él me está diciendo que yo me estaba comiendo huevin a golpe sí, sí no, a mí me dijeron eso él me está diciendo que yo me estaba comiendo huevin a golpe yo nunca he tenido ningún roce con huevin la gente habla mucho de que es lo que es humilde eso sí yo sé porque los otros ya estaba quedado con algo y él me frenó no, eso es mentira no, está todo es humilde mira, los otros días yo tenía un video y necesitaba una guagua y él me frenó con la guagua no, y él apoya y él apoya pila y te voy a hizo otra Fran Apple me dijo diablo si yo pudiera firmarte este film igual que este tipo también no, no, no no, no no, no no, no ya la firma ya la firma es otra cosa no, no, no güey ya la firma es otra cosa tú sabes por qué cuando te puedo este cualquiera escúchame a mí mira, mira yo te voy a decir algo no suba eso de esos habladores que me están diciendo al Dete cuando yo peleaba con el güey escúchame a mí pero cómo yo le voy a dar el güey a mí me dijeron por mi madre pero ¿y por qué? por qué sé yo estaban peleando seguimos seguimos bueno te digo algo de verdad aquí hay dos personas que me han dicho a mí si nosotros no tuvieramos un par de vainitas que tenemos delante te hubieramos firmado porque ven mi talento te di enco torra te di enco torra tú tató pero que no es de boca tú tató menos tú la tienes Jordani me ha dicho por firmarme Jordani Jordani tató y tú también tató y Fran también porque yo ven el crecimiento ¿cuánto ha firmado a Jordani? no pero ellos están viendo es que yo ven el desempeñamiento que yo tengo no sé si me entiendes a ellos el pana mío Jordani no tiene tiempo ni para sus hijos y ahora te va a firmar dígale a Dani que diga yo que debe estar dando con torra no no es con torra loco es que yo ven también ah pero tú lo estoy diciendo yo menos pero tú tienes tú lo estoy diciendo yo tú tienes un patrón ¿qué pasa? tú tienes un patrón ¿me vas a desprender ese lado? fluye dime dime te voy a responder lo que tú me pregunte te lo voy a responder acabó se acabó oye me mira tú escúchame humano tú tienes un patrón sí Brady sí ¿verdad? que ha firmado Tigre lo ha cogido para él un parente antes que tú respondas lo que vaya a responder vida y salud para hablar de Paul el tipo el tipo es un sicario yo he tenido la oportunidad de hablar con él y es un jerarca que tiene todo mi respeto y yo he prendido que él la pegue con un altita y se busque un par de pesos porque ese pan ha invertido un par de pesos son chavaquillos conmigo que él lo va a hacer amén conmigo que él lo va a hacer tú sabes que es lo que pasa con Blas pero entonces para qué tú estás hablando y que fulanito te va a firmar no yo te he dicho como ellos son amigos míos igual como de tele para mí y de todo y de tel me ven trabajando entonces como ellos me ven trabajando ellos lo que me dicen es si yo pudiera si no tuviera un par de cositas que hacer te hubiera no metido mano igual que el mismo Jenka también que de uno también entonces ¿qué es lo que pasa con Blady? un ejemplo ahí voy Blady es mi papá y de todo y Blady está Blady está frío y de todo con uno y él mete mano en lo que tenga que meter lo que pasa con Blady que Blady tiene miedo straight up ¿miedo a qué? te digo a qué porque él está un poco como desencantado no sé si me entiendes oh pero que dime tú él ha bregado con par ahora si él me desayuda que yo sé que gánate eso escucha te voy a decir algo te voy a decir algo no esperes que nadie gana por ti oíte eso es lo primero que te voy a decir no esperes que nadie haga nada por usted haga su diligencia usted prenda usted como usted pueda y después eso va a llegar llévese de mí olvídese de gente que yo te voy a firmar cotorra no de boca chica tienen que bregar te voy a firmar cualquiera te firma de boca chica no es ponente un par de pesos ponente de gánate y invertir ahora mismo ahora mismo nosotros estamos filmando oh oh nosotros oye oye cualquier gente mira mira no te no está bien tú el que quiera ya hablo menor la tiene uuuh ya hablo menor el chamaquito ya está haciendo eso está bacano y yo sé con ejemplo tú mencionaste a Jordani tú vas tú necesitas un video tú vas a un video obviamente tú trabajas en una tienda pero si tú necesitas algo de Dani de Jordani pon un video olvídate que él no te va a decir que no no ni Fran tampoco y un par de gente no te van a decir que no verdad pero tú pero de que firmaste eso te están dando cotorra y son míos tú tienes que hacer a tú de antes para que te voy a decir algo mira el talento tú lo tienes algo que tú dijiste ahorita yo tenía ese sistema que yo decía coño esperando una ayuda y estoy esperando una ayuda pero que yo hice que yo hice yo dije yo mismo puse de mi parte me encuerré enteresito y me puse un espejo y dije lo primero que una persona tiene que sacarse de la mente la palabra ayuda ayuda mi hermano hace su diligencia mira un ejemplo hilo viral tú sabes cuál es hilo en verdad en verdad yo no sé quién es está bien tú sabes no me déte viva que tú no sabes yo no sé el íntagra está ahí pero un ejemplo pero qué canta él dónde el de aquí es una de las páginas más prendidas de los capitaleños y él me vive subiendo y compartiendo y todo porque están viendo por irlo de aquí qué hacen con uno que ver la baile se queda en 0880 sí yo estoy aquí pero que se vería feo dije que yo dije que yo me pegue y dije que quieran apoyar después que me pegue apoyenme ahora está bien está bien y qué 02 está haciendo lo mismo contigo apoyándome apoyándome es un logro es un logro ya pegado desde aquí lo declaré ya llévate de mí pero mira lo que te voy a decir ahora la gente comienza a mirarte busqué el nombre naudy king naudy king naudy king naudy king wey mi gente chamaquito el chamaquito tiene que quitarse ese nombre ahí va dale banda los 990 que el nombre mío es naudy king y tú lo sabes no 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 ahí si lo aprende 990 no lo aprende de verdad no me pongas de nuevo pero no voy a salir con una ven en ese brazo 990 entonces mi gente préstamelo 990 préstamelo otro toma uno para ti déjame un consejo déjame un consejo a una gente por ahí por favor en el museo de la arte mi gente dale muchas felicitaciones al programa felicitaciones a este dj que está burlado dj danny que lo vi de aquí porque yo soy de aquí un fajador que está con 28 lo 28 rompió por el apoyo por aquel dj háblame por los 990 para escucharte que no se está escuchando está bien que para los medias aquí en san cristóbal yo le quiero hacer una pregunta a los dj que me comenten que comenten este post que yo voy a hacer que ustedes van a hacer ahorita si los altitas que están pegados de la capital ellos vienen y le traen la música ellas lo descargan y le ponen en la discoteca y por qué no agarran la música de nosotros los de aquí y nos apoyan mi gente ¿se escucha? wey los dj de aquí apoyan si los dj de aquí apoyan ahora escucha ahora escucha bueno no se ahora escucha lo que va a pasar 02 Sankry la plataforma más dura que hay con el king de los 990 el tipo que la prende con 990 es un travis que tu tienes buscas cuanto cuesta ese travis 990 ¿quién es esa que está ahí? doña Florinda Florinda daño el matrimonio lo baño lo baño el matrimonio tú nunca dañó tanto lo baño pero hey lo baño lo baño 02 Sankry la plataforma lo baño el 990 el fruta me quité eso te dice el tuyo marito 0-2 Sankry